Me ha traicionado, ¿eh? Llegó acá Gonzalo Miller, analista político, bienvenido Gonzalo. Hola, Gonzalo. A Axel Calliz le costó más al parecer, y llegó así al filo de la hora. Es que el gobierno partió no cumpliendo lo que dijo. Dijo que a las 10 iba a cerrar Santiago y cerró a las 8 de la mañana. Y tú viste, te consta que estaba cerrado ya, o sea, sin acceso a alguna de las vías del centro. No, que ya aparecieron unos nuevos instructivos de carabinero, entonces los instructivos que habían ayer ya quedaron caduco. Partimos compartiendo esta información que es viva del minuto, porque estamos viendo también en la UCT que hay alta congestión. Todos los planes que la gente tiene, tiene que, como dicen, planificar el viaje. Lo que nadie sabe hasta el día de hoy es que significa. Hay que reconvertirse hoy día en un busquilla del conejeo. Usar el transporte público. En el buen sentido digo el conejeo. Sí, pues, ya. Convengamos. Oiga, partamos con este personaje controversial que ha llegado a nuestro país y que ha generado que tanto el presidente del Senado como de la Cámara de Diputados no participen en su bienvenida. Estamos hablando de Jair Bolsonaro que, ojo, da hoy día una entrevista en el Mercurio que sí, súper ponderada. De hecho, le preguntan por temas internos y dice, no voy a comentar, por ejemplo, el hecho de que los parlamentarios no asistan. En fin, es muy moderado. Pero cómo olvidar frases del tipo, yo le dije que no la iba a violar a usted porque usted no se lo merece porque es muy fea. Ahora, si no puedo pagar mis impuestos, no pago. O sea, si puedo, mejor dicho, no pagar impuestos, no pago. Yo soy favorable a la tortura. Tú lo sabes. A través del voto no va a cambiar nada en este país. No hacen nada. Creo que ni para bloquear sirven las afrodescendientes. En fin, es decir, hay un pasado terrible desde lo que es la acción pública de este diputado, exdiputado, quiero decir, que fue diputado como por tres décadas, si mal no recuerdo, pero que hoy es presidente de un país sumamente importante para nosotros. ¿Cómo lidiar con esto, Gonzalo Miller? Bueno, yo creo que primero partamos por lo general, a lo particular. que hay un encuentro de siete presidentes en Santiago de Chile, yo creo que es una buena noticia. No solo porque nos toca ser anfitriones de eso, de esta nueva reunión, en este caso de ProSur, sino porque hace cinco años, cinco años, que no se reunían los presidentes de América Latina. Entonces, cuando uno habla de necesidades de integración, de necesidades de diálogo, de necesidades... Hemos vivido fenómenos como los migratorios, fenómenos políticos, crisis democrática, y resulta que hace cinco años que los presidentes no se juntaban. O sea, yo primero, eso, lo felicito. Que haya voluntad, más allá de cualquier diferencia, de venir, participar de ese diálogo y generar esta instancia del ProSur. Ahora, respecto de las particularidades de cada uno de los presidentes, porque obviamente no son nuestros presidentes, no son los que hemos elegido, los chilenos, y uno tiene que entender que obedecen a lógicas distintas. En el caso de Jair Bolsonaro, yo nunca he participado, ni me gusta, ni me viro como un referente, pero también uno tiene que hacer la reflexión de qué hizo que una gran mayoría de los brasileños lo eligiera como su presidente. Él es la respuesta a un problema. Y a veces nos quedamos en esta frase, que a todo el mundo irritan, con justa razón. No a José Antonio Kast, por lo menos, ni a Jacqueline Sanreselverde. Yo creo que a los dos esas frases lo irritan igual. De hecho, a José Antonio se lo he escuchado decir. No comparte esas frases. No son frases que él hace suyas. Pero sí, y lo escuchábamos en el mismo reportaje, a José Antonio Kast, hacer mención, de nuevo, a lo mismo. ¿Por qué Jair Bolsonaro, qué fracasa en Brasil, que hace que Jair Bolsonaro, que a mi impresión, o la imagen recurrente para mí, de Bolsonaro es como el de un grito desesperado? ¿Por qué ese Brasil desesperado se aferra a un liderazgo como el de Bolsonaro? Entonces, bueno, si uno mira para allá, quizás va a encontrar respuestas de lo que tiene que corregir, respuestas de lo que tiene que mejorar, respuestas de lo que no se tiene que repetir. Porque si nos quedamos en este personaje y en revisar de repente esta frase, vamos a sacar quizás conclusión equivocada. ¿Por qué su elección validan esas frases? Yo creo que no. No creo que sean frases compartidas por los brasileños. Entonces, porque si no, son estas frases las que los llevaron a ser presidentes, las frases que repitieron en la radio y que se repitieron hasta alcanzar durante la campaña. Yo creo que no, porque si no vamos a llegar a conclusión equivocada, porque vamos a trasladar todos esos males que vemos en él, se los vamos a traslapar ahora al pueblo brasileño, que dicen, mira, sí, el pueblo brasileño estuvo de acuerdo en que un presidente que sostiene todas estas atrocidades sea quien los dirige. Entonces, yo creo que esa conclusión es equivocada, equivocada de raíz, y por lo tanto debiéramos estar pensando también y ponerle las expectativas a Bolsonaro, no en si es capaz de cumplir esta desafortunada frase, sino que en si es capaz de cumplir con la expectativa que tuvieron los brasileños al elegirlo. Un país que en el fondo saliera de la corrupción y recuperara crecimiento y progreso. Axel Calliz. O sea, no solamente salir de la corrupción, sino que, derechamente, terminar con el estado de violencia que hay en la mayoría de los estados del sur, donde hay zonas que son prácticamente no vulnerables hasta el día de hoy. O sea, ya empiezan las primeras quejas, sobre todo en la parte nordeste de Sao Paulo, donde Jair Bolsonaro prometió en unas promesas bien cuestionables, porque son estados federales, que no necesariamente el presidente puede hacer algo en términos prácticos. O sea, el presidente no puede dirigir la intervención en ciertas poblaciones. Pero yo me quiero tomar de algo, Gonzalo, que es esta reunión que tiene que ver, y en un contexto, yo diría que hay una cierta crisis del multilateralismo. Es decir, de una u otra forma, la sintonía de estos siete presidentes tiene que ver también con cierta sintonía ideológica que va desde Bolsonaro hasta presidentes más moderados. Entonces, yo diría que esta crisis del multilateralismo, es decir, que la UNOSUR, que la OEA, y que todos los organismos que se dan y que se tienen que estar haciendo grupos a cada rato cuando existe sintonía ideológica, yo creo que habla de un problema más serio y que tiene que ver, de una u otra forma, con lo que pasa después de las elecciones en los países. Y ahí está el problema, porque tenemos un Bolsonaro que yo creo, aunque piense y esté todavía hasta el día de hoy convencido de todo este prontuario de frases que ha dicho los últimos veinticinco, treinta años, si Lula ha tenido una breve sospecha que iba a ser presidente, no sé si habría dicho lo mismo en forma tan frontal. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre lo que son los candidatos en su origen, las elecciones, y lo que sucede después de las elecciones. Es decir, mi hipótesis de trabajo es súper simple, las elecciones ya no sirven para validar un régimen per se, es decir, ya no son la garantía de que ese régimen va a tener estándares democráticos, porque lo que hemos visto en Nicaragua, lo que hemos visto en Venezuela, y lo que hemos visto en otros países de Asia, es que la elección no lava y no asegura, no garantiza un Estado democrático y una gestión democrática indefectiblemente. Entonces, en ese sentido, lo que sucede con Jair Bolsonaro y su visita está por verse. Es decir, acá en Chile hubo gente que compró en verde Bolsonaro con los viajes, pero todavía no lleva ni siquiera seis meses de gestión. Entonces, las promesas aún están pendientes, y las promesas son bastante altas en términos de cumplimiento. Es decir, terminar con... Aquí no estamos hablando de delincuencia en ciertos estados, estamos hablando de violencia, es decir, zonas donde la policía no entra y donde existe el armamento automático por parte de los narcotraficantes. Entonces, eliminar eso, o hacer que regrese la sensación de paz, yo diría que es algo que está por verse y que no necesariamente Jair Bolsonaro va a cumplir. En ese contexto, lo que está pasando también es que en Chile, bueno, obviamente desde la oposición fundamentalmente, pero también desde varias esferas del análisis político y el análisis regional, hay una crítica a Piñera por todas las cartas que está tomando en su política exterior. ¿Cómo ves, Gonzalo y Axel, el hecho de que Piñera, al negarse a suscribir un pacto migratorio o un acuerdo de Escazú, al convocar a esta cumbre que tiene un sello que, aunque se niegue, es distinto al de UNASUR y está entonces en una antípoda política? El que aparezca amigo de un Bolsonaro en Brasil y de un duque en Colombia que aparece como el delfín de Uribe y que parezca estar alineándose con banderas y tomando banderas que son las de gobernantes incluso de extrema derecha del mundo y de la región. ¿Cómo ves eso? Porque no parecería que hubiera estado en el origen o en el espíritu de un Piñera original o de hace pocos años. Yo creo que sí, es consecuente con el rol internacional. Yo creo que hay una experiencia acumular en el propio Piñera respecto del rol internacional que significa ser presidente de Chile. Hay una oportunidad importante también respecto de ejercer un liderazgo en la región. Yo creo que el cambio de presidente de Brasil le abre una oportunidad a Colombia y a Chile para asumir un liderazgo relevante en la región. Ahora, de nuevo, el hecho que esté Bolsonaro y sea parte de eso no tiñe al resto porque es una reunión Macri-Piñera. Tendríamos que ser unos genes para conversar que es una reunión de extrema derecha en alguna parte. Macri es un hombre liberal de centro y Piñera en gran medida también lo es. Entonces, yo creo que esto de... No lo veo tan relevante en la posición política que cada uno tiene. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos viene en posición ¿de qué? De ser los presidentes de sus países. Y uno tiene que aprender a hacer esa diferencia. Cuesta hacer esa diferencia a veces porque a veces la personalidad se come ¿no es cierto? a la autoridad en términos de sus mensajes y lo que dice. Pero lo que estamos recibiendo y en el caso y quiero ir al caso del presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados que se resta ¿no es cierto? Como una señal política de rechazo hacia la persona de Bolsonaro en que al que están rechazando es al presidente de Brasil un aliado de Chile histórico. Entonces, es el momento para hacer eso y ¿por qué lo digo? Porque a veces la política a falta de ideas y a falta de liderazgo se llena de personalismo y de personajes y de personalidades. Entonces, uno dice ¿cómo entiende uno y quizás este un pequeño manual para todos a los que alguna vez les toque asumir un cargo público? ¿A quién están invitando a la comida? ¿Están invitando al señor Quintana? ¿Están invitando al senador Quintana? ¿O están invitando al presidente del Senado? Y la respuesta no es muy compleja pero pregunto si usted ¿lo habrían invitado si usted no ejerciera el cargo que está ejerciendo? Si la respuesta es no entienda que si lo invitan es en función del cargo que representa. No de usted y su circunstancia y su análisis y su diferencia con quien puede hacer quien lo invita. Entonces, respecto de por ejemplo yo vi que concurrieron con el presidente Duque de Colombia. Creo que visita de Estado no estoy seguro y la de Bolsonaro no es de Estado. Es oficial. Las dos todas son oficiales. No puede tener a la cumbre y a propósito de eso están haciendo por ahí diferencias entre la de Colombia y la de Brasil. Yo creo que ambas son oficiales. Son visitas oficiales. No son visitas de Estado. Y en este caso lo que sí hubo una diferencia es como que yo voy eligiendo a quien acude y a quien no. De acuerdo quizá a la información que tengo porque como bien lo dices tú si hubieran sabido que el presidente Duque es un presidente que sigue la línea más de Uribe y no la de Santos quizá con ese pequeño pedazo de información en su personalidad y en su análisis más liviano hubieran decidido no asistir. Pero sí fueron y se sacaron la foto yo no sé si sus amigos en Colombia le van a aconsejar que se sigan sacando esa foto. Pero de nuevo ¿es esa la lógica de la política de las relaciones exteriores de Chile? ¿Así construye política de las exteriores? Yo creo que uno lo ha hecho en el pasado y no lo debiera hacer hacia ahora ni en el futuro. Perdón. Es que bajo esa misma lógica de institucionalidad es que también uno podría observar por qué Piñera toma el pacto migratorio de migratorio y no lo adcribe o es posuro. Es decir cuando uno empieza a pensar en términos pragmáticos del uso de las relaciones internacionales para fines propios la misma crítica que le hace Gonzalo al presidente del Senado y al presidente de la Cámara uno la podría también hacer al ejecutivo. Es decir tomar elementos que son de la política de Estado de Chile y usarlo en términos de lógica propia. Y en ese sentido lo que ha hecho el presidente del Senado y el presidente de la Cámara ellos dicen en esta excusa que no es una visita de Estado y por lo tanto ellos representan un poder que tiene una correlación de fuerzas distinta a la reunión del ProSur que es una reunión de jefe de naciones o presidente de derechamente. Entonces acá hay matices lo importante yo concuerdo en una cosa con Gonzalo que las relaciones con Brasil son de lejos las más importantes que tiene Chile en el continente o sea tomado de México hacia abajo en términos comerciales y en términos estratégicos ha sido un gran aliado por lo tanto no me preocupa tanto que dos presidentes de Cámara no asistan es decir la relación con Brasil va a ir más allá y en ese sentido el apostar a un Bolsonaro eterno en términos de una gestión positiva yo diría que es algo que permite cierto juego por parte de él. Claro estamos con Axel Calliz y con Gonzalo Müller ambos analistas políticos tú decías Axel que aquí está por verse si la gestión democrática se va a materializar tal cual después de haber sido electo democráticamente ¿por qué? porque ya tenemos experiencias en América Latina el mismo Nicolás Maduro su primera elección yo que sepa no fue objetada es la continuidad ¿no es cierto? de el presidente Chávez luego en Daniel Ortega que ha estado varios periodos ha sido elegido democráticamente pero se han convertido en el ejercicio del poder en dictadores entonces lo que tú dices es muy cierto hoy día nada te garantiza que por el hecho de llegar con los votos legítimamente escrutados digamos vas a tener una gestión democrática ¿cuál es el riesgo que corre Brasil? ya no hablemos de Jair Bolsonaro Brasil con esta amenaza que está hoy día también latente en el mundo es decir esta posibilidad cierta de que en el ejercicio del poder termines no siendo democrático si yo diría que en el caso de Brasil es paradójicamente tiene puede constituirse un efecto contrario es decir que Jair Bolsonaro como sucedió con Dilma que francamente fue casi un golpe blanco sea la institucionalidad misma la que tiene un poder increíble en Brasil a partir de lo que son los jueces federales y la potestad que tienen la capacidad de investigación de generar escenarios que pongan en riesgo el no término del mandato es decir no hay que mezclar todo la institucionalidad yo concuerdo contigo en el caso de Nicaragua en el caso de Venezuela la falta de conexión la falta de éxito con respecto a los mismos programas y a las mismas promesas que se habían hecho hacen que se empiecen a usar institucionalidades muy débiles o afectar las institucionalidades o intervenirlas para fines propios es decir y en ese sentido con esto quiero terminar es decir lo que está pasando con el presidente el expresidente Delme con respecto que lo está ahora acusado Michel Temer dices tú claro de una serie de delitos que podrían tener una onda expansiva bastante impresionante o sea uno empieza a ver y uno dice bueno cuál es el punto de equilibrio entre la gestión democrática y la institucionalidad que le da el propio Estado a las instituciones que tienen que mantener el poder y ahí yo diría que en el caso de Brasil es un punto suspensivo sí es que déjame apuntar algo antes de darte la palabra Gonzalo es decir no olvidemos que se fue arrestado el expresidente Michel Temer el que sucede a Dilma Rousseff después de este impeachment en una operación impresionante donde se lo acusa de ser el que dirigió imagínense ustedes una red una red quiero decir de coimas que no solo lo benefició a él sino que a otras personas entonces estamos hablando de un tema gravísimo porque imagínense ustedes ya tenemos un presidente preso Lula da Silva otro más se va preso no sabemos si efectivamente va a terminar condenado en fin entonces desde ese punto de vista ¿cómo ves tú el futuro de Brasil volviéndolo a lo principal es nuestro principal socio? ahí empezamos a entender por qué Bolsonaro es presidente cuando uno mira para atrás y empieza a ver que una fue como que no se salva nadie los otros dos van a terminar más o menos presos por corrupción y uno se transforma la política es contraste finalmente la política es contraste y finalmente el contraste que ofrece Bolsonaro que estuvo 27 años en el sistema político y hasta ahora hasta ahora podemos decir que no ha estado vinculado a los cándalos de corrupción entonces yo creo que ahí uno empieza a entender qué pasa y qué estaban buscando en él los brasileños algo nuevo algo distinto aunque fuera una apuesta tan alta ¿no es cierto? tan desesperada como la de elegir a Jair Bolsonaro el multilateralismo yo creo que es bueno para Chile un país ¿no es cierto? pequeño lejano de los centros de poder sin duda pero también el multilateralismo es bueno para Brasil ¿por qué es bueno para Brasil? porque claro el hecho de tener que tú estás vinculado ¿no es cierto? a este tipo de organizaciones como ProSur y OTA significa que siguiendo la lógica de lo que plantea Axel de esta legitimidad la ciencia política perdón lo profesor de la Universidad de Desarrollo pero la ciencia política dice legitimidad de origen la elección y legitimidad de ejercicio el mandato la gestión ¿no es cierto? son los dos tipos de legitimidad que están aquí y que son igualmente relevantes cada vez más ¿no es cierto? la legitimidad de ejercicio ¿para quién va a ser el contrapeso de un Jair Bolsonaro que quizá emprenda la senda que han emprendido otros de ir limitando los contrapesos institucionales internos en la medida que existan estos foros que tengan regularidad de alguna manera se transforman en un contrapeso es verdad es verdad que finalmente ese presidente podría decir ¿sabe qué? claro si me van a cuestionar por lo que yo estoy haciendo porque por ejemplo como ocurrió en Venezuela tomo control del poder judicial o como ocurrió en Nicaragua primero tímidamente pero me hago del sistema electoral del servicio electoral lo nombro o sea disolver la asamblea legislativa en Venezuela entonces empiezo a tomar ese tipo de medidas si algo así ocurriera que no creo que vaya a ocurrir en Brasil porque además tiene un sistema político todavía muy fragmentado no existe esa lógica y ese poder pero algo así tendría que darle cuenta a otro presidente o sea el tema de consolidación democrática es un tema pendiente para América Latina cuando conversamos sobre el riesgo de la democracia en América Latina uno debería decir este tipo de foros como el ProSur se abren como una alternativa para la discusión y el cuidado de sus problemas bueno nos pilló al tiempo vamos a ver cuál va a ser el desarrollo de esta reunión hoy día queremos agradecer a Axel Calliz y a Gonzalo Miller por haber compartido estos análisis aquí en ADN hoy gracias a ambos